Katla y tenemos grandes especiales, tenemos dulces para los niños y todos los que lleguen con su distancia puesto automáticamente reciben un descuento extra así que no perdas tiempo y llega ya ven por tu terreno y deja de pagar renta ahora amigos, tus niños se pueden tomar fotos con los personajes que les vamos a mostrar en estos momentos se sacan fotos, ríen, tenemos dulces para ellos pasan por los terrenos, los miren el ambiente está increíble, se siente el sol pero está a prisas frescas así que es un buen día para venir a ver el terreno de sus sueños así que los esperamos acá para que escojas el terreno que se lleve a lo que usted está buscando tenemos más de 30 asesores que están al pendiente de lo que usted necesita o puede llamar al número 713-714-5900 pero será bueno por lo que aparece en la descripción para que así agende su cita o pida simplemente la dirección y llegue ya el día de hoy porque este especial de 29.900 es solo hasta hoy está a tiempo de llegar estamos aquí hasta las 7 de la tarde así que llega ya acá a las oficinas y pregunta por el especial llega con tu disfaz y recibirás un descuento extra así que no dejes perder esta oportunidad en estos momentos llama ya al 713-714-5900 o al número que aparezca en la descripción amigos, los veo al rato y los espero acá en el terreno de sus sueños llama ya la descripción el tema el tema en la descripción